Esta estructura utilizada durante la Navidad para la iluminación del Parque a la Vida no ha sido retirada, hecho que ha motivado la reacción de la comunidad que busca esparcimiento y recreación en el lugar. La petición que hago yo en cuanto al gobierno municipal es de esta estructura que tiene aquí en el paso peatonal en el Parque de la Vida, de que puede ocasionar en cualquier momento un accidente, es un estorbo para las personas que van pasando, niños que vienen a jugar aquí en la noche, en la tardecita, los traen a jugar, ese es un problema que tenemos, por qué dejaron esa estructura ahí. La falta de equipos para el retiro del esqueleto metálico del árbol de Navidad que fue instalado en diciembre pasado en el Parque a la Vida, ha sido la razón para que la estructura aún permanezca en el parque. El contratista no ha hecho el retiro de la estructura del árbol debido a que ha sido difícil la consecución del equipo necesario para esto, es un equipo que da una altura específica, creo o creemos que solamente hay uno aquí en Barranca Bermeja, entonces él ha tenido un poco de dificultades para conseguirlo, tan pronto él pueda hacer el alquiler, ya hay un compromiso pues de retirar esa estructura del Parque a la Vida. Igualmente la Secretaria de Infraestructura ha dicho que otros elementos que aún permanecen en el Parque a la Vida serán retirados por el contratista.